¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy, con todas las misiones de Cypher, ahí está, la serie de ídolos Cypher. Y vamos a ver que hay bastantes misiones, las cuales nos van a traer algunas que otras recompensas. Si estás viendo esto Diego, gracias por conectarte, te mando un saludote. Vamos a ver que vamos a tener misiones que nos dice, así está disparado en la cabeza, elimina oponentes, elimina oponentes con la escopeta, elimina oponentes en el pozo de Cypher y juega el pozo de Cypher durante 30 minutos. Básicamente tenemos que jugar bastante y hacer bastantes eliminaciones. Ahora, ¿cómo lo vamos a poder sacar? Bueno, el modo de juego es Cypher Speed. Para encontrar este modo de juego, está en populares de práctica. ¿A qué voy? Que normalmente estamos buscando los modos de juego en esa zona, donde viene por Epic, jugado recientemente. Y si nos vamos hasta abajo del tiro, hasta, hasta abajo, vamos a encontrar Cypher Speed. Es el modo de juego que necesitamos para poder hacer esto. Recuerden que no tienen que tener la partida privada, sino que la tienen que tener en pública para que encuentren jugadores y así podamos hacer los desafíos. Una vez ya sabiendo cómo entrar al modo de juego, ahora sí, vamos a buscar una partida y los veo adentro. Así ya estando en una partida, lo que tenemos que hacer bastante es conseguir escopetas. Una de las misiones que nos pide son eliminaciones con escopeta. Entonces, aprovechando también con las escopetas, lo que vamos a poder hacer es hacer la misión que son 10 tiros a la cabeza. Como ven, aquí conseguimos la quinta eliminación con la escopeta y también un tiro a la cabeza, lo cual nos va a ayudar bastante con estos desafíos. Con eso ya tendríamos dos desafíos completados. Otra de las misiones que tenemos que hacer aquí en Cypher Speed es matar a alguien con el pico. Eso sí está difícil, para que vean. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es medir exactamente a los enemigos. Y una vez que lo medimos, estar pendiente... Mira, aquí hay alguien distraído. ¡Venga! ¡Venga! ¡Mío! ¡Venga! ¡Mío! ¡No! Eso va a estar difícil. Venga, yo creo que sí podemos. Ya, escopetazo, volteamos y ¡sí! Nos lo llevamos. Así es como se lleva un pico. Bastante difícil, pero con la práctica sí se va a poder hacer. Ahí está. Y después de una bonita media hora de estar aquí, vamos a ver qué nos van a dar nuestra XP. Y ahora simplemente nos falta la misión de conseguir 50 eliminaciones. Así que vamos a jugar bastantito, conseguir las eliminaciones y con eso ya tendremos todas las misiones de aquí. Y una vez después de haber hecho tanto desastre, vamos a ver que subimos de nivel, conseguimos nuestro emoticón y también nuestra pantalla de carga. Con eso vamos a tener todas las recompensas de Cypher. Espero este video les haya gustado y saben que si les gustó, me ayudan mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao.